Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Vimos a otro vídeo más y bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo juego en el canal Tenemos MotoGP 2018 Vamos a correr un campeonato completo con Valentino Rossi Y vamos a jugar en PC En esta ocasión estoy jugando en la máxima calidad, en ultra Y en 60 frames por segundo, aunque seguramente lo suba a 30 Y bueno, aquí tenemos MotoGP 2018 La verdad es que se ve muy muy bien Y bueno, para no traer solamente ciclismo al canal Y traer algún otro tipo de deporte Las motos me gustan bastante Así que bueno, tenemos aquí un campeonato completo con Valentino Rossi Ya os digo que no soy un experto en motos ni mucho menos No es como en ciclismo, que lo sigo prácticamente siempre Tours, giro, vuelta y otras carreras las veo siempre Pero bueno, en esta ocasión tenemos MotoGP 2018 Y más o menos al ver a cualquier motorista lo conozco A Lorenzo, a Valentino Y bueno, también a motoristas de 250 y 125 Así que bueno, en esta ocasión MotoGP Valentino Rossi, uno de mis pilotos preferidos En esta ocasión Yamaha Yo tengo una pequeña moto, una scooter Yamaha Así que bueno, he decidido coger a Valentino Rossi Ya que es mi moto preferida Y es un piloto que me gusta bastante Bueno, hemos empezado bastante bien la verdad Aunque ahí tocamos un poco piano Pero bueno, ya os digo que me está encantando el juego Lo he jugado también fuera de cámara Y me está gustando bastante El control es un poco difícil hacerse a ello Pero bueno, gráficamente me gusta bastante Las carreras de lluvia también se ven muy muy bien Ya veréis cuando toque lluvia en alguna carrera Se disfruta bastante Bueno, dificultad estoy jugando casi en difícil No llega a ser difícil ya que hay un porcentaje Y tú eliges el porcentaje de dificultad Para esta primera carrera lo estoy jugando un pelín más complicado de normal Pero seguramente para futuros vídeos Bueno, ahí le he dado a lo de retroceder Para futuros vídeos lo saque en difícil o más experto Y bueno, aquí tenemos la primera vuelta Ya tenemos a Pedrosa Tenemos también a Dovizioso y a Márquez delante Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguir la primera posición en esta carrera Y ya os digo, vamos a salir siempre últimos Porque no quiero hacer la pole Prefiero ir a la carrera directamente Que sean vídeos cortitos de unos 7-8 minutos Así que bueno, si os gusta También comentádmelo en los comentarios O decidme futuras sagas que queréis que suba Ya os digo que estos vídeos no suplementan los vídeos de ciclismo El ciclismo es el contenido principal del canal Y es el que va a estar prácticamente siempre Primero grabaré ciclismo Y si me queda algún tiempo libre Pues grabaré otro tipo de contenido Así que bueno, por eso no os preocupéis Bueno, vamos a intentar adelantar a Dovizioso por el centro Por el interior Y bueno, parece que sí, que ha salido bastante bien Márquez, ya os digo Prácticamente es el piloto que siempre está en primera posición Pedrosa y Lorenzo han bajado bastante La verdad, en este juego no se suelen ver de los primeros Principalmente Honda, Ducati Son las mejores motos Aunque Dovizioso y Márquez son los que prácticamente están en cabeza de carrera Bueno, diré un poco O sea, me equivocaré un poco con el ciclismo Porque ya os digo que estoy muy acostumbrado a grabar ciclismo Pero bueno Intentaré hacerlo lo mejor que pueda Bueno, ya conseguimos la primera posición A ver si la aguantamos Ya os digo que la moto se va bastante Segunda vuelta Vamos a entrar ya en la última Ya os digo que haremos tres vueltas Que es la carrera más corta Bueno, ahí me salgo un poco Toco piano Y me adelanta hasta la Pedrosa Madre mía, Pedrosa en tercera posición Vamos a ver si volvemos a conseguir adelantarlo La verdad es que gráficamente me gusta bastante Seguramente es porque esté en PC Y jugarlo en Ultra Pues mejora bastante la calidad Y los 60 frames van bastante finos Ya os digo que estoy jugando con una GTX 1060 De 6 GB Y también está súper overclockada Así que gráficamente va sobrado También comentar que he estado probando otros juegos Por ejemplo, hoy que ha sido el E3 y todo eso Están regalando For Honor para PC Si tenéis Ubisoft Club Así que bueno, yo también lo he probado en Ultra Y va bastante bien Volvemos a recuperar la posición Márquez muy, muy pegado nosotros Vamos a ver Las colisiones están aún un poco flojas Deberían mejorarlo Pero bueno, ahí han mejorado también Los desniveles de la carretera Los movimientos de los pilotos Bastante, bastante bien Así que bueno, última vuelta Vamos a ver si conseguimos la victoria Con Valentino Rossi En esta primera carrera Seguramente suba todo el campeonato Si veo que os gusta y tal Y bueno, ya me decís Qué os parece A lo mejor también me planteo Subir Formula 1 También me gustan bastante Los juegos de Motocross y Supercross El Monster Energy O el MXGP Pro Que es el nuevo juego de Motocross Que sale a final de mes Así que bueno, este juego está recién Súper Súper acabado de salir Hace unos 5 o una semana Prácticamente 5 días una semana Así que bueno, es De última novedad Ya os digo que bueno Vamos bastante bien Aquí terminando La primera carrera Con Valentino Rossi El Doctor A ver si conseguimos La victoria En esta primera carrera Y nos hacemos con los puntitos Para empezar bien la temporada Ya os digo que Márquez Y Dovizioso Serán de los principales rivales En esta En este campeonato Ahí lo tenemos Muy muy cerca A 0,0233 segundos Así que bueno Muy muy pegado a nosotros Acercándonos ya Al final de carrera Creo que esta es la última Curva puede ser No Bueno, bueno Ahí nos pasa Ahí nos pasa Márquez Y Dovizioso En primera posición Consigue adelantar a Márquez Vamos a ver si conseguimos Recuperar la posición Por el interior Otra vez muy muy justos Y ahora sí que sí Estamos llegando ya Al final de carrera Ahí tenemos a Márquez Dovizioso Y Pedrosa Y sí Parece que va a ser Victoria Victoria para Valentino Rossi En esta Primera carrera De MotoGP 2018 Decidme en los comentarios ¿Qué os parece? Aquí terminamos el vídeo Y bueno Hasta la próxima Adiós Antes de acercarnos A la celebración del podio Echemos un vistazo A los resultados finales De MotoGP Estamos de vuelta en directo Desde el circuito Donde los tres primeros pilotos Acaban de llegar al podio Para la ceremonia de entrega De premios Cada gran premio Tiene su propia historia Pero a estos chicos Va a haber que seguirlos Muy de cerca En las próximas carreras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!